Muy emocionados, estamos en la Gira de Accionistas en La Paz, hay mucha expectativa por todo lo que se va a vivir el día de hoy, hay mucha aceptación, la gente está muy feliz por todo lo que está sucediendo y vamos a tener la presentación que va a estar genial, así que si no viniste, te la perdiste, pero te esperamos. Estos proyectos tienen parques acuáticos, clubhouses, lagunas de pesca, canchas deportivas, parques, circuitos ecológicos, increíbles áreas de recreación. Los sueños que no estamos logrando y los sueños los tenemos debajo de la cama, entonces hoy gracias a Grupo Sion te estamos diciendo que aquí tú puedes comenzar a lograr tu sueño, comenzar a salir adelante, ¿por qué no? Volver a soñar, volver a alcanzar sueños, cumplir sueños, cambiar tu estilo de vida y es una de las mejores cosas que una persona puede tener, puede alcanzar y eso junto a la Grupo Sion. ¡Suscríbete al canal!